Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatónica y el tema de hoy es Estados Unidos probó un arma láser y destruyó un dron en pleno vuelo sobre el Pacífico Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal a fin de que puedas seguir recibiendo notas como esta La armada de Estados Unidos probó con éxito un sistema de arma láser que destruyó en pleno vuelo un vehículo aéreo no tripulado impactado por un rayo lanzado desde el buque de transporte anfibio USS Portland asignado a la flota del Pacífico La prueba tuvo lugar el pasado 16 de mayo, detalló este sábado la cadena estadounidense CNN que citó un comunicado difundido por la flota del Pacífico con sede en Pearl Harbor No se precisó, sin embargo, la ubicación exacta del ensayo del demostrador del sistema de armas láser de estado sólido o por sus siglas LWSD La flota del Pacífico difundió imágenes en las que se observa como un haz de luz que sale desde el buque impacta a un pequeño avión que termina en llamas El comandante del USS Portland, el capitán Gary Sanders, señaló que las pruebas en el mar contra vehículos aéreos no tripulados y pequeñas embarcaciones darán información valiosa sobre las capacidades del demostrador del sistema de armas láser de estado sólido contra posibles amenazas Con esta nueva capacidad avanzada, estamos redefiniendo la guerra en el mar para la armada agregó Sanders, citado en el comunicado El pasado 26 de febrero, la Marina de Guerra de Estados Unidos informó que un buque de guerra chino disparó un rayo láser hacia un avión de Estados Unidos durante un vuelo de reconocimiento en el oeste de Guam, en el Pacífico Según la versión del Pentágono, un destructor chino activó el láser el 17 de febrero hacia un avión Poseidón P-8A que volaba sobre el mar de Filipinas en un acto descrito como violación de los códigos y acuerdos internacionales sobre la navegación segura El comunicado naval estadounidense señaló que el rayo láser no fue visible para el ojo humano pero fue detectado por unos sensores del avión El avión, supuestamente marcado por el láser, forma parte del equipo militar estadounidense destacado en la base cadena de la Fuerza Aérea en Okinawa, en Japón La información detalló entonces que ni los tripulantes ni el avión aparentemente sufrieron daños y el Poseidón aterrizó sin problemas en cadena Se despide tu amigo Tony Miskatón y te deseo un buen día